Un tiempo atrás te escuchamos hablar alguna vez que te salió de adentro publicar dos tuits, en este momento cuando Andy había hablado y demás de esta cosa de los 90, de cómo se manejaban en los medios. Y pasó hace poquito que Raquel Mangini habló, explicó, contó que ella se sentía muy mal y Andy habló. Lo que yo viví, lo vivió muchísimas figuras en los años 90 y también hay que poner en contexto que CQC en los 90 eran las redes sociales de hoy. Era todo junto, era Twitter, Instagram, TikTok, era todo junto y eran los chicos jóvenes, divinos, cancheros, hablaba idioma, andaba por todos lados entonces hacían el bullying que era el bullying de estos años no es solamente, se conocían todos los programas, decían cualquier barbaridad pero este era muy importante porque era un programa muy visto los chicos, todo el mundo miraba, entonces quedábamos como... ¿Qué humor ha sido que había? ¿Qué después ya pasaba quizás? ¿Te podías sentir mal? No, te sentías mal, pero fue una época muy difícil para mí fue muy difícil, para todas fue muy difícil pues bueno, yo venía trabajando muy bien, entré a perder laburo, a perder trabajo ¿A perder laburo? Sí, porque la gente decía, no, no, bueno, lo dice en CQC, viste, que no habla entonces no habla, entonces pasé de trabajar desde el año 76 a perder trabajo entonces fue muy duro, pero lo que pasó después en PH, cuando él hablaba y todo eso yo puse dos Twitter que fueron una bomba atómica y detonó y fue bueno, la primera vez que se hablaba y Andy y toda su empresa, todos estuvieron muy rápido y Andy me mandó una carta ¿Una carta? Sí, me escribió una carta ¿Una carta manuscrita, sí? No, no, una carta por Twitter me mandó una carta diciendo que quería hablar conmigo y que si yo quería ir al programa, a PH yo dije, no, yo prefiero tomar un café con vos mirar a los ojos, mirar a los ojos y decirte todo lo que yo siento y bueno, lo tomó, nos encontramos ¿Ah, se encontraron? ¿Te contestó si a nada más hablaron? Sí, 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 obvio ¿Cómo se encontraron? Nos encontramos en un hotel ahí en Palermo yo le dije todo lo que yo sentía todo lo que me había pasado todo lo que yo había sufrido el dolor del bullying porque era como un bullying ahora hablamos de bullying pero era un bullying entonces yo dije todo lo que yo había pasado entonces me pidió perdón y me pidió disculpas nos abrazamos y listo los 80, los 90 era cruel era cruel todo el humor que había en televisión las cosas que se decían de las mujeres porque la mayoría de las mujeres vos fijate, ahora la mayoría sacan el busto pero la mayoría en los 80, 90 se ponía busto porque si no tenía tetas olvídate no te daban trabajo a mí me parece que Raquel que no se cierre que se siente que diga todas las cosas es sanador es sanador ¿me entiendes? vos no podés vivir tantos años con ese dolor en el corazón porque yo la entiendo y para mí era una de las mujeres más lindas la modelo más linda de la Argentina y es sanador para ella también me parece que todo pero no solamente ella cualquier problema que tenga con alguien sentate y mirar a los ojos y decirle como yo lo hice pues la mayoría de las mujeres como yo les voy a hacer y que se siente